¿A dónde vais, pastores, que lleváis leche en él? ¿Acaso es que ha nacido Jesús, hombre en Belén? El niño en el pesebre acaba de nacer Y está allí con su madre y su padre José ¡Qué niño tan bonito acaba de nacer! ¡Ay, cielo en sus ojitos y en su boquita miel! Y el niño en el pesebre acaba de nacer Y está allí con su madre y su padre José ¡Ay, cielo en sus ojitos y en su boquita miel! ¡Campanitas alegres, acepte el íntilón! ¡Porque ha llegado al mundo Jesús, Dios salvador! Y el niño en el pesebre acaba de nacer Y está allí con su madre y su padre José ¡Y su padre José! ¡Campanitas alegres, acepte el íntilón! ¡Porque ha llegado al mundo Jesús, Dios salvador! Y el niño en el pesebre acaba de nacer Y está allí con su madre y su padre José ¡Y su padre José! ¡Y su padre José!